¿Qué es lo que se ha hecho el reto? ¿Dónde están los lindos? 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 Nosotros además llevamos cajistas y luego tindas. Porque tindas está dedicada a caja. Bueno, vamos a empezar a intentar que cada sexto no haga el jugazo. Entonces, empiezo a los abogados. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ahora los tamborines! Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias.